Y como hemos podido revisar, amigos, un seguro de vida unificado para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuentas individuales para el sistema de prestaciones previsionales, así como una bonificación de desvinculación que compense los años de servicio activo, son, entre otros, los temas que analiza la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional previo a la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de reformas a las leyes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía. ¿Cómo avanza esta discusión? Lo vamos a consultar en nuestra primera entrevista de hoy. Mari Verduga, licenciada en Comunicación Social, asambleísta de Santo Domingo de los Sáchilas por Alianza País, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Asambleísta, Verduga, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes, un gusto de poder compartir con ustedes también. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores, tal y como se lo había anticipado ya días atrás, sesionaría, o iba a sesionar precisamente el día de hoy para avanzar con el trámite de este proyecto de reformas. ¿Cómo ha visto usted, en este caso, en esta jornada, la discusión? ¿Cómo se avanza en este sentido? Creo que hemos avanzado un 90% en la discusión de temas importantes que tienen que ver con el retiro, con el seguro de invalidez, con el derecho que pueden tener quienes ingresen a las Fuerzas Armadas para poder tener un crédito de vivienda, por ejemplo, que son temas que se han venido discutiendo y que nos permiten darle una nueva institucionalidad al sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Policía Nacional, tomando en cuenta que son necesarios, porque ha habido mucha discriminación y desigualdad, especialmente en este sector de las Fuerzas Armadas que tiene que ver con la seguridad social. Lo que más ha preocupado a los miembros de las Fuerzas Armadas ha sido el tema de los retiros y cuál va a ser la pensión que van a tener. Nosotros hemos sostenido el tema de que puedan recibir el equivalente a las 60 últimas mejores pensiones que ellos puedan haber tenido a los 20 años de servicio de retiro. Entonces, eso lo estamos todavía discutiendo, pese a que ya hoy se pudo haber dado el compañero Bayron Valle, nos daba algunas ideas para poder ir cambiando el articulado y poder ya darle forma a esta ley que aspiramos ya tener el informe la próxima semana, el miércoles máximo, para poder ya entregar al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero hay que dejar en claro que este proceso de discusión de la ley de seguridad de las Fuerzas Armadas ha pasado por una serie de socializaciones y eso nos permite también decir que ha tenido el aval y sobre todo la discusión con diferentes sectores. Y también hay que dejar en claro que muchos de los artículos, tal vez el tema del retiro tenga que ver con los actuales miembros de las Fuerzas Armadas, pero la mayoría del articulado que se está discutiendo y que probablemente aprobemos repercute más a quienes van a ingresar a las Fuerzas Armadas, no a quienes son parte en este momento. Así es. Porque ninguna ley es retroactiva. Sí, ninguna ley es retroactiva, pero lo que se busca es generar una institucionalidad que genere más bien derechos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso estamos poniendo que quienes quieran ser parte del sistema de seguridad social general, que es lo que estamos planteando, que las Fuerzas Armadas también sean parte incluso del sistema de seguridad social general en el tema de los montos, el 14.45, que es lo que pone el empleador, y el 12.25 que pone el Estado, el 11.25 que pone el Estado, que quienes estén en este momento en las Fuerzas Armadas y quieran ser parte de ese aporte, lo puedan hacer, que sea voluntario. Entonces, eso es parte que le puede ayudar a los miembros de las Fuerzas Armadas que en este momento están en el ejercicio de su función, para que ellos puedan, incluso ese dinero que estaría quedándoles, pueda mejorar su sueldo. ¿Qué pasa con el porcentaje de las aportaciones como tal que actualmente está establecido y sobre lo cual también se ha dicho mucho y que dista de lo que ocurre con la sociedad civil en general? Sí, por eso hablábamos de la diferencia. Estamos planteando que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, a partir de la aprobación de esta ley, los miembros que ingresan a las Fuerzas Armadas, no los que están, eso hay que dejarlo en claro, los que ingresan puedan entrar con la misma modalidad del Seguro Social General, 14.45 y el 11.25, que es el uno del empleado, el otro del empleador, que todos puedan acceder a la seguridad social, a las Fuerzas Armadas con esa seguridad social, que los miembros de las Fuerzas Armadas que están en este momento en el ejercicio de su función puedan, si quieren, desde luego, pasar a esta aportación, si es que así lo consideran, y que lo que sobre de ese dinero sea parte de su sueldo. Entonces, no les estamos quitando nada, más bien les estamos dando la posibilidad de que puedan ser parte igual de la aportación como lo hacemos todos los empleados del país. ¿Qué es esto de este Seguro de Vida Unificado para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Asambleísta? Bueno, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas tienen varias formas de seguridad social, la una es la seguridad social general, la otra hay varios ítems que se plantean como seguro porque tiene algún accidente de trabajo, un seguro, en ese caso, por invalidez, hay un seguro también por retiro, todo eso lo que se pretende es unificarlos porque cuando la gente se retira, si es que se retira antes no tiene derecho a eso que ha aportado en este momento en la ley, lo que se pretende es más bien unificar todo para que quienes se retiran puedan tener derecho a todo lo que han aportado y por eso mejor es la seguridad general como un punto de referencia para todos. Asambleísta, usted mencionaba que este proyecto de ley ha pasado por un amplio proceso de socialización en donde se han recibido los aportes de distintos sectores y las propias autoridades, en este caso, que han hecho y han formulado sus observaciones a esta iniciativa. Tras el primer debate que ya transcurrió en el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿quedan todavía algunos aspectos pendientes de relevancia, quizá nudos críticos que la Comisión deba analizar? Bueno, uno de los nudos más críticos era el tema de la seguridad social. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas dicen, nosotros si queremos, podemos seguir aportando porque nos quieren quitar el derecho de aportar el 24 dólares. Pero ustedes ya han manifestado que pueda ser de manera voluntaria. Así es, que sea de manera voluntaria. El otro punto crítico era quienes eran parte del grupo que dirige, la comisión que dirige el ISFA, el ISPOR. ¿La composición de los directorios? De los directorios. Ellos decían, tienen que estar parte, miembros de la tropa o que estén miembros. Era un pedido más bien de aquellos que ya no están en las Fuerzas Armadas, que son los de retiro. Eso lo estamos analizando. Eso todavía no ha sido parte decidida. Aspiramos hasta la próxima semana, el día lunes, que queremos revisar el primer informe, a ver a qué acuerdo llegamos en la conformación de ello. Pero de manera preliminar, asambleísta, de manera preliminar, ustedes como miembros de la Comisión de los Trabajadores y que tienen en sus manos esta iniciativa, ¿cómo miran esta propuesta? Bueno, nosotros hemos discutido el tema y sí creemos que podrían estar miembros de la tropa, pero siempre considerando que sea el jefe máximo el que vea quienes sean los que pueden ser parte de ello. Lo otro, también se consideraba que quienes dirijan el ISFA, el ISPOR, sea de pronto alguien de las Fuerzas Armadas, pero con conocimiento en el tema de administración de este tipo de seguros. Entonces, eso todavía está en discusión, todavía no tenemos un articulado aprobado, por tanto puede ser motivo de cambio, pero siempre escuchando cuáles han sido los clamores de aquellos que son miembros de las Fuerzas Armadas, porque hay mucha discusión alrededor de quiénes conforman los directorios, pero sobre todo de qué decisiones se toman a favor de quién y muchas veces los que se quedan fuera de esas decisiones son el personal de tropa, que son la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, y para ir finalizando, asambleísta Verduga, si bien hasta la próxima semana se prevé que pueda estar listo ya el informe para segundo debate, pero tomando en cuenta estos aspectos que todavía merecen el análisis al interior de la Comisión, ¿como mesa legislativa se han planteado una fecha tentativa, un plazo, para contar ya con el documento que será debatido en última instancia en el Pleno? Bueno, aspiramos hasta el viernes de la próxima semana ya tener un informe, ojalá el miércoles, el jueves, pero el plazo máximo es del viernes y, bueno, recordemos que la discusión no se queda en la mesa. Luego pasamos al segundo debate en el Pleno, los compañeros asambleístas de las diferentes bancadas tendrán oportunidad también de decirnos sus observaciones alrededor del proyecto que nosotros estamos haciendo y con eso vamos a construir este proyecto de ley que le dará otra vida a la seguridad social de las Fuerzas Armadas, pero siempre en beneficio de los miembros de la misma. Gracias, asambleísta Verduga. Estaremos atentos precisamente al desarrollo de esta discusión al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y evidentemente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias por habernos acompañado, la asambleísta Mari Verduga, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Legislatura a propósito del análisis del proyecto de reformas a las leyes de seguridad social tanto de las Fuerzas Armadas quanto de la Policía Nacional.